Muy buenas gente, que tal estáis? Bienvenidos de vuelta acá al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Thronebreaker de Witcher Tales Muchas gracias por estar ahí y vamos a pasar un buen radio, si señor, vamos a meterle callita, let's go Como sabéis, como sabéis, en Mahakam, la tierra de los enanos Y bueno, lo estamos terminando ya el mapa, si, nos estamos terminando ya el mapa, ya nos queda poquito Lo vais a comprobar aquí, veis, está ya todo liquidado Solo queda la parte de arriba, veis, a la derecha, parte nor-este Ok, y estamos a punto de llegar a la misión principal, vale, ya lo dejamos todo hecho Ya pues nos meteremos por aquí, esto parece como si fuese una especie de mina, ¿no? Y de aquí ya pues, atravesaremos por aquí e iremos por aquí arriba Hasta ahí arriba tendremos que llegar, supongo, supongo que este sea el destino final Destino final, como la peli, que guay, eh, buenas pelis, por cierto Vale, eh Nada más tenemos que meternos aquí, seguramente pues nos metamos en una conversación o algo Hostia, que se ha ido infestado, que guay Las fuerzas de Mebe se acercaban al abismo de Davor Se veían rastros del festín de las bestias Nieve manchada de sangre Huellas de patas y garras Y entre las rocas Huesos descarnados desperdigados Gascon cogió uno del suelo Vacío por dentro Dijo Algo ha absorbido la médula Los soldados de Mebe fingían indiferencia ante la macabra visión Marchaban con paso firme y decidido Y una canción en los labios Pero con la voz trémula Mebe sabía que solo buscaban ahuyentar sus miedos Un momento después Sonó un cuerno de comandante La señal de alto La reina malopó hasta el frente de la columna Y se encontró ante un enorme agujero en el suelo Tan profundo que no se veía el fondo Mebe tiró fuerte de las riendas Para impedir que su montura avanzara un paso más ¿Qué es esto? ¿Un cráter? ¿Un mar desecado? Ah, es que al principio desde lejos parecía un cráter Pero es una mina, ¿no? Una mina a cielo abierto Explicó Gabor De aquí sacábamos tesoros, diamantes Hasta que nos topamos con las bestias, claro está ¿Y ahora qué? Allí hay una presa que retiene un lago Si la rompemos El agua inundará el abismo Y los túneles de donde emergen las bestias Solo tenemos que rodear la mina primero Para llegar al otro lado Mebe entrecerró los ojos y oteó la distancia Ciertamente había una presa Y a sus pies pululaba una manada de bestias Los soldados miraban a su reina expectantes Ella sabía que se aprestarían a la batalla A pesar del miedo ¡Gabor! Gritó la reina entre remolinos de viento ¿Tenéis bardos aquí en Mahakam? ¡Claro, Alteza! Pues hoy les daremos una buena razón para componer ¡Sobre el valor! ¡Sobre el heroísmo! ¡Sobre línea! ¡Al ataque! Y con ese grito La reina espoleó a su montura Alzó un estandarte sobre su cabeza Y se lanzó a la carrera hacia la horrenda jauría ¡Al ataque barbate! Let's go Primera pelea Los enanos escarbaron hondo en el abismo de Dabor Y extrajeron diamantes de una calidad sin igual Estas piedras relucieron en las cortes de todo el norte Enjollaron coronas Remataron cetros Tacionaron cálices Y embellecieron espadas ceremoniales Algunas se quedaron en Mahakam Aunque para encarnarse en artelugios más mundanos Como brocas o cortadores de vidrio Pero la época de extracción de diamantes pasó hace mucho Y ahora solo los monstruos habitan este tenebroso abismo Vale, hay que obtener siete cargas en tu catapulta Viejas sin que la destruyan Vista, realiza un buen mantenimiento a tu catapulta por todas partes Vamos a ver de qué va esto Abismo de Dabor Espérate, porque yo no sé de qué va esto Hay que mantener cargas Pues si hay que mantener cargas Vamos a necesitar cartitas que mantenga las cargas Evidentemente A ver A ver si me saliese la carta que quiero Eh, que igual Esta es la que yo quiero Vale Cada turno Al comienzo del turno Si hay unidades adyacentes a esta Obtiene uno de carga Luego inflige cinco daño a un enemigo aleatorio Y dos a todas las demás unidades de su fila Si las cargas de esta unidad llegan a siete Me debe ganar la batalla Vale Pues No sé si meterla ya, ¿no? No está aquí Me la guardo por si acaso Vale Lo voy a guardar porque De momento no sé que me quiten alguna carga Por, no sé Este hay que meterla también Y no se me olvide Vale Vamos a meter esta aquí Vale Vale El ejército es una pérdida de tiempo Para alguien como yo Vale ¿Por qué no ha cogido la carga? O sea La carga es esto, ¿no? La misma armadura o no No Eso no es, ¿no? Unidades Claro Pero es que Ah Esto no cuenta, ¿no? No sé Voy a ponerla aquí A ver Ahora, ¿no? Vamos, tiene que ser unidades, ¿no? Es que esta no contaban, tío Vale What the fuck Porque acaba de morir ¿Qué ha pasado? No me he enterado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hostia No me he enterado, tío ¿Qué ha pasado? No sé qué acaba de pasar, tío Al poner esta Ha pasado algo, tío No se ha hecho daño No sé por qué Vamos a jugar sin esto Sí No sé, tío No sé No sé qué ha pasado ahí, tío Se baja por ahí Tenemos que abrirnos paso Y destruir la presa Lucha Que no está Mi último aliento Vale Vale Vamos a poner Esta aquí Mírala Sírle a un propósito Este, no sé por qué No sé qué ha pasado, tío Espérate Multiplica el contador de esta unidad Por 3 Si fíjense en esa cantidad de daño A una unidad No me he dado cuenta del No sé No sé qué ha pasado, tío Del juego No sé qué ha pasado, tío Justo cuando empezaba a aburrirme Realizan buen mantenimiento A tu catapulta Vale, sí Pero es que no sé qué ha pasado Te lo juro No sé ¡Ay! No puedo Gente No puedo cargarla Vale Vale Pues no me deja cargar Con esta Sírle a un par de Vamos a ver Vale Vale Vamos a ver Vale Vale Vale, bien Joder, me estoy quedando sin cartitas buenas ¿Dónde está el jinete? El jinete está... Ah, no, el jinete me lo ha matado, tío Vale Qué pena que no puedo usar esto aquí, tío A esta sí Pues nada, se la voy a usar esta, tío Claro No hay tiempo para eso Su majestad es excepcional ¿Qué quieres de mí? No, no pasa nada, aunque muera no pasa nada, gente Vamos a coger esta mismo No, vamos a coger... Espérate Es que no me caben ni las cartas ya, tío No Ah, y la ha gastado ya, tío Bueno, no pasa nada Mira, potenciados aliados en dos Y al que meten inmunes Ahora, pues cojo a este Y a este Inmune Vale Vale Perfecto Lo que pasa es que tengo que poner estas cartas Que no afectarán a nadie Porque no tengo enemigos, tío ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Qué hago, tío? Pues nada, tío Voy a jugar Avalorios ¿O qué? Con esta, tío Acabo el uncericete Ah, vale Pero no No ha creado avalorios Porque no me quedan ¿O qué? Juego dos avalores de tu baraja No me ha dado nada Bueno, no sé Ah, si no hay nada Voy a poner esta que es peligrosa, ¿eh? Bueno, ya está Si es que no puede ser Pues nada, tío Solo necesito un virote Nada Ah, no, no Si no disparo No funciona Joder, macho A que me tengo que suicidar yo mismo Venga Venga, mira Dale Mira Dale a esta A esta Y... Y yo qué sé, tío Y a esta Vaya movida Claro Si es que no tengo cartas Enfrente Venga Ya Ha llegado Sí, ya Ya Perfecto La primera No me enteré, tío Cómo morí No, no me di cuenta Sobre esta baralla Pues ni garras Ni colmillos Pudieron atravesar Los escudos lirios Aquel día Y no hubo escamas Que protegieran a las bestias De las puntantes flechas Y espadas lirias ¡Luchad! ¡No os flaqueéis! ¡Mostrad a esas bestias! ¡Que son ellas Las que nos tienen Cada vez! Exclamó la reina Al final Las bestias optaron Por escapar Pero las fuerzas de Bebe Cortaron su huida Un sólido muro de hombres Empujó a los monstruos Hacia el borde Del abismo de Davos Presionados Por todos lados Los horrores Comenzaron a precipitarse Entre terribles Chillidos Ya, qué guapo, tío Dios Mira el aliento Ese, tío Mira, mira, mira Dios El aliento de sangre, tío Esta carta, tío Hombre, es para hacer daño Seguro Se asomó al borde Del precipicio Con la respiración agitada Y apoyándose en su espada Del fondo de la mina Llegaban gruñidos Ahogados Inundemos este maldito agujero Bufó Gabor Antes de que salgan Más bicharracos Bicharracos Surgió un torrente De agua helada Que cayó De forma abrupta Sobre la mina Inundando el oro El abismo de Davos Se convirtió En el estanque De Davos Mebe descendió Hacia el paso Exhausta Aunque satisfecha Cubierta por la sangre De las bestias Estaba Un paso más cerca De obtener El apoyo De los enanos En la guerra Contra Nilfga Cuando los lirios Hubieron puesto distancia Entre ellos Y la guarida destruida Mebe ordenó A sus hombres Acampar Luego Envió al intendente A por comida Y bebida Los soldados Encendieron a veras Y dejaron a un lado Sus armas Poco después Podían oírse Música Y canciones Animadas Por todo el campamento Su majestad Dijo Reinar A la espalda de Mebe Un mensajero Del anciano jefe La reina Vio a un enano Vestido Con un elegante Jubón Y un chacó De costuras doradas Reprimió Sus carcajadas En una sonrisa Y alzó La barbilla Orgullosa Esperando elogios Y una promesa De ayuda En la guerra Contra Nilfgaard Mi señora Vuestros actos Han llamado La atención Del jefe Dijo el enano Con voz comedida Está sumamente airado Y exige Una explicación ¿Ha irado? ¿Pero por qué? Os hemos prestado Una gran ayuda El jefe Hog Os espera En el puente largo Será mejor Que no le hagáis esperar Y así Todo el entusiasmo De la reina Se esfumó Esperó A que los fuegos Se apagaran Y las canciones Se amortiguaran Y luego dio La orden De marcha Vale Pues nada Sigue cabreado Espérate Que ha cambiado Todo esto Día 234 Primer día de invierno Va a ser muy duro Hace tanto frío Que los picos Se nos congelan Las manos Hemos parado De trabajar Día 239 Empieza a nevar Dos metros Al día No se ve un carajo Las chimeneas apenas asoman Por los ventisqueros Día 245 Monstruos Atacan por todos lados Cuesta conservar el terreno Ha habido muchas bajas Día 250 Hemos abandonado La mina Nos replegamos A la loma Del devoro Volveremos En primavera Eh, eh, eh ¿Dónde va esto? ¿Dónde va esto? A ningún lado No hay nada oculto Por ahí, ¿no? Vale, hemos bajado Por aquí antes, ¿no? Qué guay Tenemos la moral Baja, tío ¿En serio? Hay un cofre aquí Dorado Vale, este bordadito Para el buen No hay nada más por aquí Vamos a ver la carta Antes de que se me pase Mira cinco cartas De tu baraja Y juega dos Luego descarta el resto El resto ¿Pero el resto ¿A qué te refieres? ¿Todas? ¿Las que me quedan? Me puede ser útil Cuando te quedan pocas ¿No? Hay que probarla, ¿no? Tengo que probar Por cierto Tenemos bastante pasta Voy a cogerme este Sí Aquí solo me queda esta Y luego ya Hacer cartas Gente Y lo de los reclutas Es que dos reclutas Te dan, gente Si es que me da rabia Gastarme el dinero en esto Dos reclutas por batalla Pero bueno Por tenerlo todo Podemos hacer alguna de estas Ya que estamos Ya está, tío Vamos a hacer una de estas Y ya está Venga, va A gastar pasta, tío Se supone que se deberían De mejorar Porque ella ya tenía Las tres La de barnero Ha mejorado Duplica su probabilidad De infligir daño A los enemigos A ver No sé A ver Es que De nueva no tiene mucho Por ejemplo Tengo una carta Aquí tengo tres Tengo cuatro, ¿veis? Pero esta se ha transformado En más Pero esta no Y esta sigue en igual La mejora está la de abajo Ah, pero el fuego ya Probabilidad Vámonos Ya me he gastado A pasta Let's go Una llave Petrit O Petrit De acuerdo De acuerdo Debemos evacuar la mina Lleváis lo que podáis De lo que ya habéis excavado Y agitad un estandarte rojo Para que los exploradores Os divisen en la nieve Todos en la loma de oro Esperamos vuestro regreso Tomor Fox Vale, una llave Levar un cofrecillo Por ahí Ahí arriba A la derecha ¿Lo veis? Vale, este la ya lo hicimos ¿No? Sí, o sea Hay que pasar por aquí Y ahora por allá Vale Perfecto Aquí ya tenemos la llave Bienvenidos a las cierres De Clan Big Mar Si relatáis una proeza Os invitamos a cerveza Madre mía La ventisca, tío Como recia Nos vamos a volar Avalancha Madre mía Cómo está esto Vale, el cofre está por aquí Vale, mira Barnabas Beckenbauer Para el buen Qué guay Todos congelados Solo ondea el estandarte Mecido por el viento De lo más poético Un material digno de una balada Tal vez de todo Sí, pero se queda ahí ¿Ese ha puesto? Gente Se ha quedado la interrogación Sí Han hablado Cuando yo le he dado Pero se ha quitado Se ha quedado ahí puesto Te se ha quitado, ¿no? Sí Pero no sé por qué se queda así Gran bug Habrá que mirar varias cosas A lo mejor Mirando al horizonte Mebe divisó una forma oscura perfirada Contra el manto de nieve Que cubría el suelo Resultó ser una torre Derrumbada y hecha pedazos A su alrededor Había otros edificios en ruinas Bloques labrados en basalto Que sobresalían del permafrost Esas son las ruinas del clan Bidmar Gritó Gabor Sobre el rugido del viento Eran ricachones Su clan vivía aquí Hasta que los temblores de tierra Acabaron con todo Eran cientos de enanos Y ahora... ¡Uf! Ni un alma ¡Socorro! ¡Salvadme! Al parecer sí que había un alma Se la oía con claridad Entre las ruinas Y al parecer estaba en peligro Mebe ordenó que buscaran al desdichado Poco después Volvieron con un enano Que castañeteaba los dientes Lo habían encontrado en un edificio en ruinas En el que se había refugiado de los Huns A juzgar por su aspecto El enano debía de llevar allí casi toda la semana Me llamo Murko Bidmar Dijo tratando de domar su pelo rebelde Que iba en todas direcciones Vine en busca de una reliquia familiar Perdida tras los temblores y el caos Sé en qué cámara estaba Pero... Bueno... Las bestias la han convertido en su guarida No puedo echarlas yo solo Pero unos guerreros audaces como vosotros Las liquidarían en un periquete Me ayudaréis Claro Yo también he perdido mi casa Mi hogar Dijo la reina Así que entiendo cómo te sientes Te ayudaré a recuperar tu recuerdo familiar Capricho mío El rostro de Murko se iluminó Aunque había pasado una semana asediado Alimentándose de galletas Y tenía escarcha en la barba Trotó al frente de la columna Y guió a los lirios hasta la cámara subterránea Como corrió Las bestias aguardaban allí Vale Pues nada Pelea Pelea La cámara subterránea estaba decorada Con numerosos relieves Que representaban las heroicas hazañas de Spong El fundador del clan Vizmar Uno de ellos mostraba al enano Estrangulando a un Selmar Con sus propias manos Otro rescatando a mineros De una cueva derrumbada Y el tercero Engullendo un suculento codillo de cerdo No da de extrañar que Murko quisiera recuperar Las leyes de su célebre antepasado Era una batalla corta Let's go Ahora se habrá potenciado en dos, ¿no? Todas las cartas Miradlo Qué guay, tío Como mola Vale Pero descarto dos, ¿no? Tienes que poner Luego descarta el resto No sé Habrá que probarla, pero Veremos a ver Está fuera A ver si se puede quedar Está de momento fuera Está la dejo Venga va Vale, no hay nada aquí Tesoro olvidado Cada vez que se juega una unidad Esta carta puede tomarla Cuando una unidad tomada Recibe daño Se devuelve a su posición original O sea que la tenemos que ir bajando ¿Cómo va esto, tío? El ejército es una pérdida de tiempo Para alguien como yo Naturalmente Ala, no Lo he hecho al revés Bueno, no pasa nada Vale Me sale el perro Tiene mala leche Me sale calzones Los dioses salven a la reina ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha ido? La toma él, ¿no? Vale Cada vez que se juega una unidad Esta carta puede tomarla Vale Supongo que tendremos que jugar con eso Y si le daño Vuelve, ¿no? Algo así ha dicho Vamos a verlo Vuelve 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 Y ahora toma esta Vale Ahí, espérate Que ya he terminado el turno Vale Ahora se la lleva Que guay, tío Como bola, tío Sigue, sigue, sigue Sigue sacando No pasa nada Un demoni bestia Reduce a la mitad El poder de Tres unidades enemigas Adyacentes Joder Ahora me vendría bien Una de curar ¿A que sí? ¿A que sí? Va, a ver Cómo hago yo esto Voy a tirar esto Ala Que cambio, ¿eh? Jajajajajajajajaja Jujuuu Pa, pa, pa Pa, pa Compañía En marcha Hostia, de verdad Se iba para adelante No pasa nada Me acaba de hacer el turno Bueno, ya Entonces hemos ganado ¿No? No sé si tengo que recuperar Mi carta Pero Por si acaso La recuperamos ¿No? No hay ninguna regla Que diga nada De eso Pero Y esta La voy a dejar Pues no me fío de ella Bueno, gente Mira, como hemos ganado Quiero probar esto ¿No puedo? Ah, espérate Tengo que terminar Vale, igual, gente Hemos ganado ya Vayámonos Antes de que aparezcan Déjalo Que no se que metemos la pata Al acabar la lucha Murko Bidmar Corrió hacia una caja Que había en un pedestal Resbalando con la sangre Del suelo Cuando el enano Levantó la tapa Se desbarramaron Piedras preciosas De la caja ¿Esta es tu reliquia? Preguntó La reina asombrada Pensaba que sería Una pipa De tu abuelo O algo así ¿Cómo? Espuma dorada Qué guapo el efecto El tío Me molan estas cartas Parece que el hermano Murko No ha sido del todo sincero No hay reliquias Ni recuerdos de familia Es el tesoro escondido Del clan Bidmar Se daba por desaparecido Obligado a sincerarse Murko admitió Que los motivos De su expedición No eran familiares El enano planeaba Abandonar Mahakam Y empezar una nueva vida Entre los humanos Pero no quería hacerlo Sin un buen capital No puedo soportar Una hora más aquí Todos los días Son iguales Despertarse Con el primer canto Del gallo Marchar en fila De a dos A las litrinas Cagar cuando te ordenan Doce horas En la mina Y a casa A dormir Se quejó Murko ¿Quieres una mujercita? Rellena un formulario Por triplicado ¿Quieres recortarte la barba? El jefe debe autorizarlo ¿Quieres manteca En vez de nata Con los champiñones? El consejo Tiene que debatirlo ¿Cómo no voy a volverme Majareta? Entiendo al muchacho No hay vuelta de hoja Suspiró Gabor Pero Es mi deber recordar Que hay leyes Para lo que anda haciendo Murko Primero El tesoro Pertenece al anciano jefe No a Murko Segundo Los enanos Que quieran dejar Mahakan Solo pueden llevarse Unos calzones Una marmita Y una capa Así que Consideradlo bien Antes de tomar una decisión Alteza ¿En serio? A ver Dejar que Murko Bidmar se lleve el tesoro Ni de coña Quedarse con el tesoro Devuelver el tesoro Al anciano jefe Te comprendo Murko Dijo Hay que hacer las cosas bien Pero soy monarca Y debo rehusar El interés nacional Requiere que cuide al máximo Mis relaciones Con el anciano jefe Ho Si te ayudara Las deterioraría en exceso Debo devolverle el tesoro Tú haz lo que quieras Murko Bidmar Maldijo entre dientes Y se abrió paso Entre la infantería Lidia Hacia las montañas Hacia tierras humanas Hala Corre con la marmita Y la capa Potece a todos los aliados De una fila En cuatro Hostia Una fila entera ¿Eh? Sabe guay esta ¿Eh? Hostia Esta puede ser Muy útil Voy a quitarme esta No la ha probado todavía Tío Está bien Bueno sabemos lo que hace En realidad Ah descarta el resto Vale pero Ah ahora lo he entendido Vale descarta el resto De las que has mirado Y las lleva al cementerio De las que has mirado Entonces ya no te salen Esas cartas Ya no te pueden salir En la partida Bueno si Las mandan al cementerio Y las rescatas Del cementerio Si Es que es útil ¿Eh? Mira voy a quitar esta Como esta también es muy buena Voy a quitar el trueno Y meto esta Vale Ahora lo he comprendido mejor Vámonos ¿Se ha quitado esto? ¿Ya? ¿O qué? ¿Se ha quedado? Sí ¿No? Sí ¿Cómo vamos? Sí Ah ya Se han revelado toda la zona Vale Los lirios recorrían Un estrecho y siluoso sendero Por la cordillera A un lado Rocas heladas Al otro Una cima De cientos de varas De profundidad Podrían haber construido Un parapeto Se quejó Gascon Quitándose la nieve del gorro Estamos en ello Respondió Gabón Solo hay que decidir la altura ¿Qué? Piensa Deberían tener la altura media De un enano O de un humano El debate ya dura 20 años Por un lado tenemos Gabón no terminó su exposición Fue interrumpido por un bar de glace Que saltó desde las rocas ¡Arqueros! ¡Disparad! ¡Apuntad al vientre! Los soldados de neve Acabaron pronto con el monstruo Pero el ruido del combate Asustó a los caballos aparejados A un carro ¡Sol! ¡Sol! ¡Maldita sea! El carretero intentó dominar el tiro Pero no pudo Lo arrastraron al abismo Junto al carro Y a los soldados Que viajaban en él Llegaron unas decenas de metros A un saliente de roca Un instante después Los barbeglaces Estaban por todas partes ¿Has visto qué les ha pasado? ¿Queda alguno vivo? Preguntó Mebe Asomándose al precipicio Preocúpate más de la carga Replicó Gascon También llevaban cofres de oro ¡Maldición! No podemos bajar ahí Demasiado escarpado Y siguen nevando Podemos descender con una cuerda Pero sin armaduras, escudos Ni armas pesadas O se rompería ¿Y los barbeglaces? Hijo la reina arqueando una ceja No los mataremos con dagas Su coraza es demasiado gruesa O lo intentamos O seguimos nuestro camino Hay que intentarlo No podemos perder el dinero Hombre, claro Solo se vive una vez Suspida Ay, 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 ay Gascon Reúne voluntarios Aprovecha el momento Carpe Die ¿Qué son los barbeglaces, tío? Los padres de Mebe Siempre se negaron A que su hija de alta cuna Recibiera lecciones Sobre el arte de la esgrima Pero ella practicaba en secreto Llevando en puesta Una blusa En lugar de una armadura Y con un cuchillo de cocina En lugar de una espada Imitando los movimientos Que observaba En los torneos caballerescos Ahora obligada a luchar Sin el equipamiento adecuado Sus ejercicios de la infancia Le resultarían más útiles De lo que nunca había pensado Opcional Elimina al barbeglace Es opcional, ¿eh? Es este bicho asqueroso Ok Este hemos dicho Que era Alquipotencia, ¿no? Vale Cada turno Al comienzo del turno Si esta unidad No ha recibido daño Desde su último turno Mueve a todas las unidades De la misma fila Como soldados caídos A la otra fila ¿De las nuestras? No lo entendí muy bien Pero bueno A ver ¿Qué pasa? No temas Alcanzaremos nuestro objetivo A ver Acabo el un periquete Vale Vale Esta no es Vale La va moviendo, ¿no? La acaba de mover No sé Estoy un poco Ahora No sé Me ha cedido el turno Entonces lo que tengo que hacer Es acabar con ella, ¿no? Es que pone que es opcional, gente Dos amarradas, tío No entiendo Pero bueno ¡Estoy con vos, Alteza! Derrota No lo entendí muy bien Ahí he visto que se ha pasado Entonces las tenemos que derrotar ¿O cómo va esto, tío? Venga Que nadie se haga el héroe A ver ¿Dónde está esta? Vale Aquí Por ti, colega Lo que sea Debería haberle hecho caso A la parienta Mueven las unidades Aquí Entonces tenemos que acabar Aquí, ¿ahora? O si paso ahora Ganaríamos Pero podemos intentar derrotarlo, ¿no? Pues ya está Pues cojo esta Me la meto aquí Pero tengo Ah, claro Pero Quedaríamos derrotados Vale Hay que hacerlo Si lo queremos hacer En En este turno Vale Entonces voy a hacer una cosa Es que no tengo ninguna Que meta tanto A ver Vale Cuidado Que nadie se haga el héroe Vale Cojo esta Y ya está Y ya está Tío Vale Hostia Y al cogerla ¿Puedo coger otra carta? Ah, no Que tengo que poner esta Vale Que no la había puesto Ah, digo Ya decía yo Lo de raro Vale Pero al recibir daño No ha pasado ninguna Ojo ¿Veis? Entonces ahora sí Que lo puedo hacer Creo ¿No? Exactamente No ¿Por qué? ¿En serio? Mira Lo voy a hacer más fácil Gente Y ahora veréis Esto es muy fácil Esto es muy fácil Mirad 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 que fácil va a ser Voy a coger El Esta ¿Vale? Y la voy a meter Por La de sangre Ya sabemos Cómo funciona Venga Ahora ya está Ya está tío Teniendo a Zigglin Y la otra Hostia Espérate ¿Y si no me sale? ¿Qué? Bueno Ahora la miramos Los lirios Recorrían Un estrecho Y sinuoso Sendero Por la cortina ¿Has visto que les Vale? Vale A ver Joder Ahora no me sale Maldita Venga tío Ahora no me sales Ahí estás Ahí estás Vale Venga Esta la primera La meto ahí Boom Hostia Ah justo Justo Lo tengo justito Vale Turno cedido Ahora tiro esta La meto aquí Vale No hay problema Meto aquí Aquí Y aquí Hasta luego Lucas ¿Habéis visto Que fácil? Vale Que puedes ceder el turno Y lo tienes hecho Pero quería Cogerle la opción Me hacía ilusión Despojada de su espada Y escudo Mebe no podía resistir Ni un solo impacto Por tanto Bailó Sobre la nieve helada Esquivando con destreza Los rápidos ataques De los barbeglaces Mientras asestaba Pocos Pero certeros Golpes A ojos Orejas Y mandíbulas Cuando el último monstruo Cayó inerte al suelo Mebe se acercó Al carro destrozado Los soldados Estaban magullados Congelados Pero vivos Alteza Creíamos Que nos abandonaríais Una buena reina No abandona A los suyos Ni su oro Exclamó Gascón Mientras amarraba Un cofre Al poco Todos estaban A salvo Y de vuelta Al camino La admiración Que Mebe Percibió De sus soldados Era recompensa Suficiente Tras la ardua Batalla Vale Perfecto Ha salido Aquí tenemos un indicador Voy a ir para abajo A ver que ve aquí Vamos a dar moral No Nos agradaríamos al máximo Aquí abajo hay algo Vale Vamos a ir aquí arriba Hay que ir por aquí Vale Vamos a hacer este rinconcito Aquí hay un puzzle Gente Y aquí hay otro Bueno pues hacemos esto Y lo dejamos por hoy Si Llevamos 51 minutos Espero que no Me sea muy complicado Que el anciano Brewer Hawk Hubiera terminado La limpieza de primavera No implicaba Que el paso fuera seguro Lejos del camino habitual Entre ruinas heladas Atratadas por el viento Aún acechaban bestias Prestas a emboscar A los ingenuos viajeros Que se apartaran demasiado Elimina tanto Al vampiro imprudente Como al astuto Vale No permitas que tomen A ninguno más De tus soldados Usa tu habilidad de líder Vale A ver como se nos da esto Joder Joder que jaleo ¿no? Esta a la izquierda Y esta a la derecha ¿Y cómo le quitamos La vulnerabilidad? ¿Qué tengo? Potencia de un área de 4 Y otorga 1 de armadura Y luego activamos leal Joder que hay una carga A la carta de la derecha Vale Esta vez sabemos Cómo funcionan Son señuelos Es que no sé Lo que tengo que hacer No sé No sé No permitas que tomen A ninguno más De tus soldados O sea Este es el que se han llevado Vale Entonces me los tengo Que traer ¿no? Y dejarlos aquí abajo Seguramente Vale Pero claro Vale El que va a atacar Es este A ver Tengo que quitar El del medio Creo Espérate A ver Ah no Que no son señuelos Ah Vale Se ha llevado El de la derecha ¿no? Ya se van a llevar El de la izquierda ¿O qué? Ah no Vale Espérate Que sepa yo Cómo va esto ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha echado A la calle? ¿Qué le he hecho Gente? ¿A qué le he dado? No sé ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? Se ha reiniciado Bueno La unidad superior Ah vale Vale Claro La unidad superior Y la mueve Hacia la derecha Entonces por ejemplo Si yo potencio Esta ahora Vale Termino el turno Me la va a mover aquí No ¿Por qué? Ah porque se ve Que le di aquí O no sé O le di a salir No sé lo que hice Voy a intentarlo Con esta Como estoy haciendo un lío A ver No Y se la lleva Da igual ¿Por qué se la lleva? No la tiene que mover Primero Y cuando llega a una esquina Se irse Bueno Se ve que no Se la lleva igualmente Ah porque esta Vale en 8 Tío Claro 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 Entiendo Pero ahora es este Toma la unidad inferior Gente Ahora esta Vale Ya sé como es Pero hostia A esta potencia en 4 Vale 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 Vamos a darle a esta Y Tiro esta aquí Y ahora se va a llevar El monigote Ahora que Ahora que hago Gente Ahora se va a llevar A la superior Tío No sé Si es que se la va a llevar Claro Vale Tengo que hacerlo de otra manera Vale Pero ya sé como funciona Vamos a jugar sin potenciar Habrá que potenciar al final Digo yo Ahora se va a llevar La unidad superior Vale 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 No sé Vale Tío 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 Voy a probar al revés ahora Ah, se va a llevar la inferior Es que al darle a esta la de leal Va a sumar 5 Exactamente Ahora tiro esta aquí, paso Y esta se va a llevar A la inferior, vale Vale, y ahora vamos a chetar a una de estas Y se va a llevar a esta Vale Y ahora se va a llevar a una inferior Pero me va a faltar una Ah, mira, acá ha bajado una Ah, claro, pues la va empujando Eh, hostia, ¿a quién le toca? Toma la unidad superior Vale Tomaría esta Ah, pero esta Ah, pero ahora la tengo aquí Y puedo tirarle Vale Vale, vale, vale ¿Se va a llevar a cuál? A la superior, eh Se va a llevar a la superior Entonces tengo que darle Meterle una leche a esta Entonces la voy a poner aquí Bajo Se carga esta en dos Le meto Esto Ahí lo he hecho mal Ah, no, no Hago daño a esta Para que esta se la lleve Ahí está Y se va a llevar a esa Ah, bueno, vale Pero ya está ya Vale, vale, vale Bueno, pues si hubiese llevado a esta ¿Cómo que he perdido? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué he perdido? What the fuck? ¿Qué acaba de pasar, tío? ¿Por qué he perdido la ronda, tío? No sé qué acaba de pasar Se lleva a la superior Ahora se va a llevar a la inferior Vale, ahora se va a llevar a la superior Vale Ahora se va a llevar a la inferior Vale, esta vuelve Pero hay que eliminarlos Ah Ah, vale Pero yo tengo cuatro ya de daño Pero claro ¿Cuándo se hacen invulnerables? Es que están invulnerables Que no le puedo hacer daño O sí O sí que le puedo hacer daño Aquí a esta Pero esto es para potenciar Ah, tengo ya tres de daño aquí Ah, vale Vale, y con esta Aunque sean invulnerables Le puedo hacer daño, tío Claro, claro Es que no lo sabía, tío Vale, ya está Vale, vale Es que estaba con lo de invulnerabilidad, tío No me salió Vale, ya está Pero no sé tampoco por qué muerta Sí, porque había que derrotarlo Obligatoriamente Ya está Aunque no hubiese pasado carta La comisión de trabajadores Ha determinado Que el apestoso olor Que se respira en la mina de oro Del paso de la peña No es en realidad Un pedo Ni de balta Ni de nadie Sino que lo provocan gases de metano Por ello Oíd lo siguiente No entréis en la mina Hasta que el olor se disipe Y bajo ninguna circunstancia No se acerquéis a 30 pasos de la mina Con una llama Pedid disculpas a balta Por cualquier molestia Que la hayáis causado Ja, 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 ja Vale Ya está Bueno, gente Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Llevo una horita y dos minutos Bueno, no creo que diga Porque tampoco ha sido muy No me he tirado demasiado tiempo En el puzzle Bueno, me he tirado un ratito Pero, bueno Veis el progreso del puzzle Tampoco me he tirado media hora Me he tirado 10 minutos como mucho ¿Vale? Así que voy a guardar Y al menú Y nada Pues espero que hayáis disfrutado El capítulo de hoy La verdad que ha ido bastante bien El capítulo de hoy Hemos hecho lo del abismo Luego lo del clan De rescatar al helano Rescatar la caravana El puzzle Ha estado bastante completito Y mañana ya Yo creo que nos Terminamos ya Aquí a un puzzle Una batalla Y supongo que La batalla final Allá arriba Y ya terminamos Mapa, ¿eh? Ya terminamos el mapa Y creo que son 5 ¿Vale? Creo que son 5 mapas Este es el tercero Nada más Me despido Like y favoritos si os gustó Podéis suscribiros al canal Dejar comentarios Compartir el vídeo Lo que queráis Un besazo Y nos vemos Saludos Chao